Hermanos queridos, dice una profecía de Isaías que todos nosotros en Jerusalén seremos consolados. Podremos mamar al pecho de misericordia de nuestra Madre Iglesia de Jerusalén y allí experimentar la bienaventuranza, la dicha del amor de Dios. En la consolación, en el consuelo de Jerusalén. De la comunidad cristiana, por un misterio inmenso, impescrutable, tú y yo, nosotros, hemos sido elegidos a ser parte del cuerpo mismo de Jesucristo, del nuevo Israel. Como al Israel de la carne, al Israel de la primera elección, ha sido revelado el nombre de Dios. Ha sido revelado Dios, se ha revelado a través de su palabra y su actuación, la revelación de su voluntad de salvación. En la alianza que se ha cumplido en la salvación del pueblo de la escritura de Egipto y de ser acompañado, guiado hasta la tierra prometida. Y no solo, sino la misericordia infinita, frente a un pueblo de corazón duro, de corazón endurecido, Dios siempre ha tenido misericordia y lo ha sacado del exilio y lo ha vuelto a conducir a Israel, a su tierra. Pero el pueblo duro a convertirse, siempre siguiendo a los ídolos, la mayoría del pueblo, como tú y como yo, se han convertido, dice San Pablo, como los paganos. Esto ha sido la historia de Israel, como tu historia, como mi historia. Elegidos para recibir una revelación íntima del corazón mismo, de la voluntad de Dios. Y así, para conocerle a Él, para experimentar su presencia en nuestra vida, nos hemos vuelto muchísimas veces a los ídolos. Y ha ocurrido exactamente lo que hoy el Señor dice. ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué al mundo les hablas en parábolas? La parábola revela que el mundo es idólatra, mira y no ve, habla, habla, pero emite suenos, escucha, mano, oye, oye, mano, escucha. Como los ídolos, que no tienen vida, por eso, aunque tengan los órganos para ver, para escuchar, para hablar, para caminar, etc., son muertos. Esta es la verdad, esta es la realidad del mundo. Los paganos, los idólatras, tú y yo, eramos así, ¿verdad? Muchas veces, hoy en día también, caemos en el mismo problema, en el mismo pecado de idolatría, ¿verdad? Muchas veces, volvemos nuestro rostro a los ídolos, pedimos la vida a los ídolos, engañados por el demonio. Pero eso ha sido nuestra vida. Pero dice San Pablo, que él, él, los cristianos, con él, han sido elegidos para que reciba la revelación del misterio escondido hasta los ángeles. Y como dice hoy el Señor, a los reyes y a los profetas y a los justos del Antiguo Testamento, el misterio del Reino de Dios, esos misterios que son revelados a los pequeños, a los últimos de la tierra, a los que no tienen derecho, a los que no tienen, según el mundo, una sabiduría, una inteligencia, no, los últimos, los que ni tienen padre y madre. A ellos han sido revelados los misterios del Reino de Dios. Y San Pablo nos revela. Yo he estado elegido para conocer con toda la iglesia el misterio escondido hasta los ángeles desde la fundación del mundo. ¿Y cuál es el misterio? Que los paganos están llamados a heredar la misma herencia, a recibir la misma herencia con los santos de la iglesia, con los elegidos del pueblo de Israel. La misma herencia, el Reino, la vida eterna, la comunión con Dios, la salvación. Esta palabra es fundamental, porque a ti y a mí ha sido revelado esto en el cumplimiento mismo de este misterio. Porque tú y yo éramos paganos, tú y yo hemos vivido pecando, todos éramos, me descremenzamos la ira de Dios, dice San Pablo. Pero por pura gracia, por el gran amor, por el demasiado, dice literalmente, amor, con que Dios nos amó. Por su misericordia hemos sido sacados de la muerte, sacados del infierno, sacados de las tinieblas, de la tumba. Y nos han sido abiertos los ojos y hemos podido escuchar la palabra, la predicación. Por eso dice, benaventurados, dichosos vuestros ojos, porque ven lo que ven y escuchan lo que escuchan. Esta dicha es la clave. ¿Qué ven tus ojos? Lo que tu oído escucha. Lo ven cumplido, la buena noticia. Cristo y Cristo crucificado para ti. Cristo y Cristo crucificado para mí. Para mis pecados. Cumbre de toda la historia de la salvación. Y no solo, cumbre de la historia del mundo. Cristo y Cristo crucificado, dice San Pablo. Predica la iglesia. La neciedad de la cruz que ha sido predicada en el secreto, en la intimidad de la iglesia, en la casa. A ti, a ti que ha sido predicada. No sé por qué, no sé por qué yo, no sé por qué tú. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Y sinceramente a mí me interesa. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad, y tú tienes una responsabilidad enorme. No es que Dios, a través de su Hijo, se haya revelado a ti, a mí, porque le daba la gana. Y nosotros, bueno, que se mueran, que se pierdan. No. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Entonces tú eres una clave. Fundamental. Yo, mi vida. Por eso Cristo ha dado la vida para ti, como para todos los hombres. Y yo vengo a buscarte a ti. A ti, entre todas las ovejas perdidas, ha elegido a ti. Para revelarte su amor. Es decir, que tú, pagano, yo pagano, yo pecador, he sido y amado, ha amado y amado, a participar de la misma herencia, con los santos. La herencia del amor de Dios eterno, de la vida eterna, del reino de Dios, la felicidad eterna, la dicha eterna, la vida celeste, la vida que no tiene confines, que no tiene muerte. Y dice, más allá de la muerte, Cristo, y Cristo crucificado y resucitado. Esta es nuestra herencia. Que se hace amor, que se hace vida eterna, que se hace Espíritu Santo, que es su Espíritu mismo, perdón, que viene derramado sobre todos nosotros. ¿Quién vive esto? Porque tú en la iglesia y yo podemos vivir las primicias de esta herencia. Por eso, escucha la buena noticia, escucha el querigma, que Dios ha perdonado tus pecados, que Dios te ama, que Dios te ha dado su Hijo, ha crucificado, ha entrado en su vida para rescatarte, y ha resucitado y ha abierto para ti las puertas del paraíso para que tú puedas ser partícipe de la vida eterna, del misterio, de los paganos, tú y yo. Bueno, esta noticia se cumple en ti, en la iglesia, que es un antípico, una antelación, terreno de Dios. Allí tú puedes ver revelado en tu vida los misterios que la iglesia te predica, que Cristo a través de la iglesia, que es su boca, te predica. El amor a los enemigos, la abertura a la vida, el perdón, la paciencia, la manzuelumbre, la lucha con el pecado, el coger sobre sí el pecado del otro. Todas las obras de la vida eterna que produce la fe, la fe adulta, esas son las primicias del reino de Dios, que tú experimentas, porque así puedes tener una seguridad, una certeza, la fe, que tú has sido llamado a heredar la vida eterna, con Cristo, con Cristo crucificado, con Cristo resucitado, para siempre, vivo para siempre. Eso, eso es una parábola para el mundo. Tu vida, mi vida, la vida de los cristianos. Dice una antiga homelía, en el cuarto siglo, que los cristianos en el cielo no serán tan asombrados, ¿por qué? De lo que vivirán, porque ya han empezado a vivirlo aquí. Mas si lo viven, por medio del Espíritu Santo, su vida, su vida, sin hacer cosas excepcionales, en el sentido, sin pensar qué tengo que hacer. No, viviendo del Espíritu Santo, siendo movido por el Espíritu Santo, los cristianos se convierten en una parábola para el mundo, para el mundo, para los paganos, para revelar a tu marido cuando es pagano, a tu mujer cuando es pagana, a tu compañero del trabajo, a tu enemigo, a tu marido que se ha ido de casa, a tu mujer que te ha traicionado, a tu hijo que ha decidido vivir una vida pagana, a tus padres, a tus parientes, repito, repito, al compañero del trabajo, a la escuela, a donde sea, a todos, a este mundo, tu vida es una parábola que revela el misterio que aquí te ha sido revelado en el secreto de la comunidad cristiana. Tu vida es una parábola para todo el mundo. Si un don nadie, pecador y pagano, como tú y como yo, podemos vivir según el Espíritu, frágiles, débiles, inútiles como somos, pero podemos amar, entregar la vida, ir a la misión, perdonar, vivir el cáncer con paz, todo esto que son virtudes sobrenaturales, que es la fe, que es la vida del cielo, que es la vida eterna, dentro de ti, esto se convierte en una parábola, para que los que han introducido el corazón, los que son idolatras, puedan convertirse, puedan convertirse, puedan esperar, puedan tener una posibilidad, una oportunidad de salvarse. Esto es, hermanos queridos, por eso el Señor habla a ti, revelándote el sentido de la parábola, con una voluntad de Dios de amor para todos los hombres, el misterio revelado, que todos son salvados, que Dios quiere que todos se salven, que todos puedan participar de la misma herencia. Y a través de esta revelación aquí, esta revelación se hace parábola para los demás. Tu vida, en la concreta, diaria, en el trabajo, en la compra, en la metropolitana, en las vacaciones, ¿dónde es eso, hermano? Nos llama conversión, porque también nosotros podemos endurecer, endurecer nuestro corazón, y volvernos otra vez a los otros, por eso tenemos que combatir, porque a ti y a mí, que hemos sido llamados en la iglesia, nos ha sido dado, no se dará, y estaremos en abundancia, dice el Señor. Es decir, nos ha sido dado su Espíritu, el Espíritu Santo, la revelación de su amor, se está encarnando, se revela encarnándose, haciendo esa carne en nuestra vida, y más, todos los días, más aún, porque más importantes, más difíciles serán las pruebas que nos esperan. Claro, hasta que lo tendremos inagotable en el cielo, pero a quien no lo tiene, a quien se enderece, se le ha quitado eso también. Hasta lo que tiene, la primogenitura, la revelación, quizás lo hemos experimentado eso también. Tú no quieres jamás perder esta revelación que ha dado sentido a tu vida, que ha dado sentido a tu pasado, que ha dado sentido a la pobreza de tu familia, que ha dado sentido porque tu padre se ha muerto, o porque tu padre cuando eras pequeño se ha ido, porque tu tío te ha tocado y te ha violado, porque esta enfermedad, porque su amor, que todo era para que tú fueras partícipe del cielo, que Dios ha permitido una historia difícil, también de pecados, tuyos y los demás, porque dentro estaba la sangre de Cristo derramada para ti, el último, el que se ha hecho servidor de todos. ¿Verdad? Tú quieres perder esta revelación sellada en tu corazón por el Espíritu Santo, que todo se vuelva oscuro, sin sentido. No, ¿verdad? Entonces luchamos, caminamos con la iglesia, estamos dentro de esta comunidad de Jerusalén, donde somos consolados, donde podemos mamar la misericordia y el amor, y combatimos rezando, participando en la liturgia, acudiendo a los sacramentos, escuchando la palabra sin endurecer el corazón.